Han pasado 14 milenios desde que empezó esta lucha. De un lado, la peste y la enfermedad, escondiéndose entre la inundicia. Del otro lado, la humanidad, ignorando plácidamente el peligro que amenaza con interrumpir para siempre sus aspiraciones de desarrollo. Entre ellos, solo nosotros, el linaje de los Catardidad. Los gallinazos. Los que desde siempre limpiamos la basura, aunque nadie nos quiera. A pesar de esto, durante generaciones hemos defendido al hombre de estos enemigos invisibles, armados con nuestros sentidos y un estómago capaz de destruir las más poderosas bacterias. Hemos peleado en silencio, una lucha sin tregua, porque la basura nos está ganando. La basura tomó el aire, infectó el agua, enfermó la tierra. Y ustedes aún no lo saben. Queremos ayudarlos. Sí, nosotros. Un grupo de humanos instaló en nuestros cuerpos GPS y cámaras. Con estos elementos, crearemos un mapa virtual para ayudar a los humanos a detectar focos de basura y así registrar el enorme problema que muchos aún no ven, aunque esté frente a sus narices. Necesitamos de ustedes, humanos. Únanse a nosotros. Entren en la web. Pusen nuestro mapa. ¡Peléen! Es su futuro. Y el de sus hijos. La lucha recién comienza. Ustedes en la tierra. Nosotros en el cielo.